Representantes del sector empresarial en Hermosillo analizaron el resultado del informe dado a conocer por el Inegi, donde se señala que al segundo trimestre del año, México solo alcanzó un crecimiento económico del 0.1%, mismo que ha sido considerado suficiente por las autoridades para evitar el ingreso a recesión económica. El presidente del Patronato Pro Obras del Centro Hermosillo, Miguel Ángel Figueroa Gallego, señaló que aunque se trata de un tema complejo y no se observa un estancamiento económico, la situación no es la esperada. La economía se siente no estancada ni en retroceso, pero no está como la quisiéramos avanzando. Entonces, el comercio tiene que estar aguantando, tiene que estarle apostando a mantenerse. El dirigente de Canaco en Hermosillo, Ario Bojorquez Gurrola, señaló que los estímulos a la inversión que se han anunciado por la federación son importantes, pero hubiera sido positivo que hubieran sido aplicado con antelación. Se habla de más de un millón de créditos en Fonacot, se habla de volver a activar las cadenas productivas para pago a los proveedores a nivel nacional. Ojalá y este aspirina para el país, económicamente hablando, hubiera sido los primeros meses del año. Germán Contreras, Mega Noticias.